La secretaria de la cooperación de la Secretaria de Autolito porque Anaí está en Bariloche, no está diciendo, él no está trabajando. ¿Cuál es la de ellos? OCDE 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 Se les certifica, en la provincia, porque ya se les certifica de desarrollo social esa condición, no? Que también es la que entra en esa condición y también se registra en el la Shopify O sea este es el certificado, digo todo lo que se les va a entregar el acta del Consejo de Administración la matrícula, digamos y el estatuto con esto se hacen ya ustedes son una empresa de economía social ya pueden entrar a después de hacer algunos trámites entran a hacerlas a registrarse para hacer obras que son las obras que vamos a a iniciar en breve con el regalo bueno, ¿cómo es tu nombre? Milio un acto simple como somos nosotros después está la cooperativa Copal que tiene también lo mismo la misma certificación y todos los no ¿qué le tienen que entregar? a los presidentes, a los presidentes, a los presidentes de Copal Bueno, porque después vamos a venir cuando empiecen las obras de nuevo. Dios quiera que lo hacemos pronto. Sí, la idea es que comiencen lo más pronto posible, están dentro del proyecto de los 100 barrios, así que se les va a dar un... Estamos trabajando ahora nuevamente, el lunes y el martes están acá, miembros del Ministerio de Planificación. Puntualmente gente de la Dirección de Planificación Territorial, que conduce Graciela Porto, por un compromiso que firmamos, ¿cuánto? Hace 20 días. 20 días, sí. Y que, bueno, tiene que ver con toda esta mirada de ver el futuro, cómo hacemos un urbanismo que no quede un hinchastre para el resto de las generaciones, ir acomodando todo y ahí con todo eso va aparejado los servicios que es lo que van a trabajar las cooperativas. Así que, agua, luz, todo lo que sea primordial para llevar los servicios básicos a la gente. Así que nosotros, más allá de lo que se diga, esto lleva, es un proceso que empieza a caminar despacito, pero lo vamos concretando muy firmemente. El objetivo es que la gente tenga trabajo, que se pueda organizar colectivamente, como dice la Presidenta cuando la Presidenta dice, hablemos de trabajo colectivo porque nosotros entramos durante años en un individualismo crónico, nos cuesta despojarnos de eso y nos cuesta trabajar en equipo. Nos pasa a mí, en mi equipo, en el equipo municipal, nos pasa que siempre existen las cositas que nos hacen mirarnos con el bravo del ojo.